Tengo dos, tengo a Mía, que Mía está desde los cuatro meses aquí. Ya tiene, bueno, va para los tres años y Santiago va para seis. Los dos entraron y gracias a Dios nos ha ido muy bien. ¿Qué ha significado el Secud y para usted? Demasiada ayuda, porque para uno el trabajo, ¿verdad?, necesita que se los cuiden y bien cuidaditos. Y aquí, gracias a Dios, están muy bien cuidaditos y los chinean mucho. ¿En este caso particular entró usted por el servicio de Limas o usted tiene que cancelarlo? Por el servicio de Limas. ¿Esto ha sido una gran ayuda, porque usted es como madre que tiene que trabajar? Sí, demasiada ayuda, porque también uno trabajando y necesita la platita y no tiene el dinero suficiente para uno sacarla para estar pagando. Bueno, y le queda cerquita también, ¿qué importante? Demasiado cerca, gracias a Dios. Trabajo el puro frente, entonces me queda muy cerquita. Mónica Garro es una de las madres beneficiadas con el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. Ubicado en Barrio Cooperativa, en San Isidro de El General. Este espacio tiene capacidad para 65 niños y fue visitado por los funcionarios de la Secretaría Técnica del Recudi, con el fin de conocer el trabajo que hacen. Estamos haciendo una gira regional, aquí a la zona de Pérez Celedón, vamos para San Vito de Cotobrús, para conocer las diferentes alternativas de cuido de la Red Cudi, cómo están operando, cuáles son las situaciones que tienen, para ver de qué forma nosotros, como órgano articulador de la red, podemos colaborar para solucionar algunas situaciones que se puedan presentar. El día de hoy estamos en este Secudi, que es un programa maravilloso, que beneficia a una gran cantidad de niños. Justamente ahorita acabo de hablar con una madre de familia, que está muy agradecida por el servicio que ha recibido. Y bueno, todo lo que se puede palpar acá está asociado a servicios de mucha calidad. La intención es ampliar la cobertura de los servicios. Bueno, la idea es, en la medida de lo posible, ir ampliando cobertura de los servicios. Los Secudis municipales son una alternativa importante. Nosotros estamos muy directamente relacionados con las diversas municipalidades en todo el país, que tienen estos programas, y la idea siempre es seguir manteniendo una relación y un contacto muy directo, no solamente con los operadores, sino con las autoridades municipales, para mejorar y ampliar los servicios. Este Secudi tiene casi seis años de operar. Casi seis años de estar funcionando acá, operando. Tenemos capacidad para 65 niños. Ahorita tenemos pocos espacios, porque sí se ha dado un aumento en la demanda de este tipo de servicios. ¿Ahorita cuántos tienen? Ahorita tenemos 52 niños. Atendemos 52 niños desde los tres meses de edad, hasta ahorita cambiaron nuestro permiso de funcionamiento, entonces nos habilitaron hasta los 12 años. El trabajo es cuido y atención integral, entonces abarcamos no solo el cuido, sino que también ayudamos a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas, el desarrollo motor también. ¿Qué pasa con los niños que están en edad escolar? Los recibimos después de su jornada escolar. Tenemos ahorita un convenio con la escuela que está aquí cerca, que después de su jornada los trasladan para acá. Entonces es un beneficio para los papás, porque se entiende un poquito con la parte de salir de su trabajo e ir a buscar quién se los trasladan, entonces están cerca. Sí, nos pueden hacer la consulta. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Secuio Barrio Cooperativa. Ahí tenemos también habilitada la opción en WhatsApp. Nos pueden enviar un mensaje para enviarle toda la formación, porque nosotros recibimos niños que tengan beneficio de Red de Cuido y también recibimos niños que sus padres cancelen por cuenta propia. ¿Qué les parece estas visitas para supervisar un poco el proceso? Es bonito recibir a la gente, y más cuando uno tiene todo en regla. Entonces que ellos vengan y que puedan ver que los estándares de calidad los estamos cumpliendo al máximo, entonces es satisfactorio. Asimismo, realizan una gira regional visitando también las Casas de la Alegría en Cotobrús. Bueno, la ley 9.2.20 se rige por un principio no solamente de calidad de los servicios, sino también por un anhelo, una meta de ampliar cobertura. En ese sentido, bueno, sabemos que en este momento hay una situación fiscal para el Estado, ¿verdad? Entonces, la idea es que entre las diferentes unidades ejecutoras e instituciones públicas y privadas que forman parte de la red, podamos ver estrategias, también incluso con las empresas privadas, ¿verdad? Que hay experiencias muy interesantes en esta gira. Vamos a ver varias Casas de la Alegría, ¿verdad? Que son temporales, son empresarios, sobre todo empresarios cafetaleros, que con una visión de responsabilidad social, se han decantado por apoyar a la red nacional de cuido abriendo esas alternativas. Todo lo que sea ampliar cobertura, secudis municipales, casas de la alegría, cidades, alternativas de cuido privadas, todas esas posibilidades de ampliar cobertura van a beneficiar a gran cantidad de niños y niñas y familias que requieren de los servicios. Como parte del proceso, el próximo jueves se tendrá una reunión con la vicealcaldía de Pérez Celedón. El Secudia en Barrio Cooperativa atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde.